¡Vamos a ver esa rosa que se llene la pista! ¡Sale! ¡Rosita de oliva! ¡Que llenos como haya salido perrantero! ¡Vengan su teclado, sí señor! ¡Me das un besito! ¡Aquí baila la reina de la noche! ¡Cuando haya lugar, me mandas decir! ¡Yo soy hombrecito y te puedo cumplir! ¡Cómo dice! ¡Échale guerrera! ¡Mixer! ¡Guerrero! ¡Me paro en la esquina! ¡Al verla pasar! ¡Vamos a los sabrosos! ¡A ver si se duele! ¡Esta noche es de la familia Maldonado! ¡Familia Reyes! ¡Me llorar! ¡Familia Vargas! ¡Me llorar! ¡Por fin se arrendó! ¡Cómo dice! ¡Hacerme preguntas por quién lloro yo! ¡Saludamos para Chambelández! ¡Para Marisol! ¡El Marisol cierra esta noche! ¡Suéltale guerrera! ¡Salud! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que llenas compañía! ¡Filmaciones! ¡Alto voltaje! ¡Lapa Guerrera! ¡Vamos a los sabrosos! ¡Voy a mandarte un papel! ¡Venga! ¡Escrito con letras dos! Saludado para Edgar Díaz, Maldonado, Heriber Sierra Reyes, para Kevin Vargas, y saludado para Agustín, Agustín Odillas, Maldonado, Cristóbal Madonado Sierra, para Vladimir, Maldonado Sierra, todos los chapelanes, aquí en la pareja compadre. Para ti no valgo nada, te deslumbró más el oro, que el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada. Esta noche la gente de Puebla, que se escuche en la bulla, con la festejada, Ashley Maldonado. Esta noche la presencia guerrero, alza los ojos y mira, lo que está escrito en el cielo. Ella nos acompaña, un sonido perrandero exterior, con estrellas y luceros, para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero. Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor, que lleven la botella. Que le cuente que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós. Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero. Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí. Saludazo para mi carnal, sonido super latino. Saludazo para mi carnal, sonido super latino. En los amores hay derrotas, por eso entre las copas, me vine a refugiar. Allí en la mesa del rincón, ahí en la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me estás llorando. Ay, en la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nunca había llorado. Por el contrario, me burlé, de aquellas que una vez, su amor me regalaron. Que rico número. Que rico número. Esta noche. Esta noche con la gente de Bronx Nueva York. Y una gente que en la boca, cuando dijo adiós. De la que nunca imaginé, llegar a enamorarme. La que robó mi corazón, y la dejé partir, nomás por no rogarle. En los amores hay derrotas, por eso entre las copas, me vine a refugiar. Para que en la mesa del rincón, me llevan la botella. Grupo parrandero esta noche. Me fui a llorar. Ya se va. Ya se va.